¿Quién entró con nosotros? Oh, ¿noma nosotros tres? ¡Shit! ¿Qué es un sing? No sé qué es un sing. Cuando dicen sing, para mí es como si fuera un trío o algo así, no sé. Y la verdad no quiero. 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 Mate dos, mate dos. Abajo. Ahí tienes uno, tienes uno enfrente de ti. Estoy en rojo. Aquí, guacho, guacho. Se está parando el otro. Se está parando uno, se está parando uno en el piso ahí. Le dejamos que nada nada vienen dos más. Muerto, muerto. Atrás de mí. Ok, ok, ok. Aguas, aguas. Es de arriba, es de arriba Es de arriba Mira este aquí Mira el nido, mira el nido Está bajo a ti Carlos, con el sopata Atrás de ti hay uno Carlos, el nido El nido está ahí abajo con la street surf Pero oíte Sentió los pasos esa perra con Goose Está ahí Cayó uno, cayó uno Down, 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 down Espérame, espérame Ah, shit Atrás de ti hay vos, atrás de ti hay vos, mírate, mírate Acaba de caer un nido Ahí voy por ti Carlos De la torre puede estar por aquí, cuidado Ahí va uno por ti Carlos Te lo maté Carlos, te lo maté Y... Salió con pal Vao Ahí en adelante ti Carlos, lo reventé El otro lo reventé también Down, 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 down Muerto, muerto, muerto Están abajo, ¿verdad? Esos tres están abajo Aguanta, aguanta Voy por ti Carlos, voy por ti Voy, 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 voy Ahí hay chaleco y todo Enfrente, enfrente Chaleco, no tiene chaleco Enfrente de ti Carlos Ahí está, ahí salió Es el nido, ese nido ¿Dónde está el otro Carlos? ¿Dónde está el otro? ¿Lo ven? Rescataron gente en la tienda Sí, lo rompí, lo rompí, lo rompí Ahí salió, ahí salió, ahí salió Va a salir, va a salir, va a salir Va a salir por la zona Eh, mire Réalo, míralo Apúntenle bien Ahí está Salió, salió, salió El de la tienda Ahí ve, Ale Me dio un mes, no hay paso, eh Ahí está, afuera, Réalo Ahí está, afuera Va por acá Y ya voy por acá Airelo, está en la ventana El sniper Deja ver Creo que sí Huele a venganza Ahí va, enfrente de ti Ya voy, ya voy De frente, de frente Báilale ¿No se puede bailar aquí en este juego? ¿En este no se puede bailar? Pues mira que viene Cállate, llavo Cállate Felicidades Felicidades La Sweet King La Sweet King me dijo Que te fuiste a mirar sentado ¿La qué? La Sweet King me dijo Que te fuiste a mirar sentado Perro De aquí en adelante Puro palo, güey ¡Fuerte! 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 Gracias por ver el video.